Bendito a los parejas que discuten ¿Por qué la luna no se ve entre los telacos? Porque se aman Y odian tanto Bendito a los despechos en los celos Bendito a los puñales en los ojos Benditas infidelidades Benditos animales Bendito el criterio entre ambos Bendito el silencio entre ambos Pues presagio un profundo beso Bendito el silencio entre ellos Pues presagio un profundo abrazo Bendito el sexo sucio Bendita la muerte de su amor Bendita la soledad del lujo Bendita la masturbación Bendita la voz de su amor Bendita la sposób Bendita la libre unión Bendito la voz de sus amor Bendito la amante rotos Los amantes ciegos Bendita la transgresión Bendita sus lágrimas de amor Bendita las peleas a muerte Bendita su canción Bendito los suicidios Bendita cuando se enríe Bendita cuando enristece Bendita si están distantes Bendita su destrucción Bendita su pasión Benditos locos, bendito amor Bendito amor de locos Bendito amor Bendito amor de locos 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 Gracias.